En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta noche en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. Oremos. O Dios, que por medio de tu Hijo ha dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales enciendan en nosotros deseos tan santos, que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas eternas de la luz de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria, por los siglos de los siglos, por sus santas llagas, santas y gloriosas. nos proteja y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y del espíritu. Amén. Bueno, vámonos ahora todos a acercarnos, por favor. Vamos a acercarnos a encender del Sirio. Vamos a encender todos la velita. Vamos a encender la del Sirio. Aquí está el Padre con el Sirio. Vamos a encender todos la velita, por favor. Tienen que ser del Sirio. Traigan, vengan todos, vamos a esperar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. La luz de mi bautismo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Brillará, brillará sin cesar La luz de mi bautismo yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Bueno, vámonos ahora en procesión para el templo, vámonos por ese lado. Va a ir primero el Padre con el Sirio, después van los músicos y detrás va la asamblea. En la puerta el Padre se va a parar, no entra ninguno y va a levantar el Sirio y va a decir Cristo, luz del mundo, y vamos a decir todos, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, y en la mitad del templo el Padre de nuevo va a levantar el Sirio, va a decir Cristo, luz del mundo, y después arriba al frente en el altar va a levantar de nuevo el Sirio y va a decir Cristo, luz del mundo. Bueno, vámonos todos caminando y cantando hacia el templo. Dime lo que tú has venido, dime lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Dime lo que tú has venido, dime lo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que Él hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su poder, porque todo lo que Él hace, lo hace con amor. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Vamos a cantar mientras que vamos entrando todos, por favor. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, que fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, que fluye, fluye, Espíritu Santo. Eso dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Vamos, vamos a apagar las velas, por favor. Vamos a sentarnos ahora en silencio y vamos a escuchar el pregón pascual. Vamos a oír el pregón pascual en este momento. Sentaditos en silencio, por favor. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que, radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también, nuestra Madre, la Iglesia revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios Invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre, la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rota las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! ¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito, será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta a Padre Santo este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este sirio hecho con cera de abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios, y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este sirio consagrado a tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche, y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo. ¡Qué lucero matinal que el lucero matinal lo encuentre ardiendo! Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos ahora, en silencio meditativo, la palabra de Dios, recordando las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel. Y como en el avance continuo de la historia de la salvación, al llegar los últimos tiempos, envió al mundo a su Hijo para que con su muerte y resurrección salvara a todos los hombres, mientras contemplamos la gran trayectoria de esta historia santa, oremos intensamente para que el designio de la salvación universal que Dios inició con Israel llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por el misterio de la resurrección de Jesucristo. vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse y vamos a prestar atención a las lecturas que nos muestran cómo ha sido la salvación del género humano. ¡Gracias! 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 Del libro del Génesis En el principio creó Dios el cielo y la tierra y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que domine a los peces del mar a las aves del cielo a los animales domésticos y a todo animal que se arrastre sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen suya lo creó hombre y mujer los creó y los bendijo Dios y les dijo sean fecundos y multiplíquese llenen la tierra y sométanla dominen a los peces del mar a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra y dijo Dios He aquí a los que entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen frutos y semilla para que les sirvan de alimento y todas las fieras de la tierra a todas las aves del cielo a todos los reptiles de la tierra a todos los seres que respiran también le doy por alimentos las verdes plantas y así fue vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno palabra de Señor palabra de Dios bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía todos bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía Señor Dios mío inmensa es tu grandeza te viste de belleza y majestad te viste de belleza y majestad te viste de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre con un vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste bendice al Señor alma mía bendice al Señor Señor alma mía en los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan que cantan entre las ramas bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía bendice al Señor desde tu cielo riegas los montes y los sacias la tierra del fruto de tus manos haces brotar hierba para los ganados y pasto y pasto para los que sirven bendice al hombre bendice al Señor bendice al Señor alma mía bendice al Señor bendice al Señor alma mía bendice al Señor alma mía bendice al Señor bendice al Señor bendice al Señor eterno, admirable siempre en todas tus obras, que tus redimidos comprendan cómo la creación del mundo en el comienzo de los siglos no fue obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo en plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gracias. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos del lugar. Les dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre, Abraham, padre. Él respondió, ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio. Abraham le contestó, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio el Señor provee. Lo que aún el día de hoy se dice, el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 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 El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi vida está en sus manos, tengo siempre presente al Señor. Y con Él, a mi derecha, no vacilaré, no, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y por eso se me alegra el corazón y el alma. Mi cuerpo vivirá tranquilo, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. La corrupción, la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Enseñame el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Y de alegría perpetua a tu derecha. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, que multiplicas sobre la tierra los hijos de tu promesa con la gracia de la adopción, y por el miserio pascual hiciste de tu siervo Abraham, el padre de todas las naciones, como lo habías prometido, concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante, también se desplazó. Se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tiniebla para unos, y claridad para otros. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios, y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios, se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor, y en Moisés, su siervo. Entonces, Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. 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 Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Todos. Alabemos al Señor por su victoria, alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor sublime su victoria, caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré, es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria, alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria, alabemos al Señor por su victoria. Las olas lo cubrieron cayendo hasta el fondo, como piedras hundieron. Alabemos al Señor por su victoria, alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Tú te llevas a tu pueblo para plantarlo, en el monte que le diste en herencia, en el lugar que le diste en herencia, en el lugar que le diste en tu morada. En el santuario que construyeron tus manos, tu Señor reinarás para siempre. Alabemos al Señor por su victoria. 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 Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso, también ahora vemos brillar tus antiguas maravillas. Y lo mismo que en otros tiempos manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espénitos. Espénitos. El libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. El que te creó te tomará por esposa. Su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Y como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud? Dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de ti. Dice el Señor tu Redentor. Me pasa ahora como en los días de Noé. Entonces juré que las aguas del Dinubio no volverían a cubrir la tierra. Ahora juro no enojarme ya contra ti, ni volveré a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas. Pero mi amor por ti no desaparecerá. Y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que sea piada de ti. Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada. He aquí que yo mismo coloco tus piedras sobre piedras finas, tus cimientos sobre zafiros. Te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda y murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor y será grande tu propria esperidad. Serás consolidada en la justicia. Destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer. Olvida tu miedo, porque ya no se acercará a ti. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que mis enemigos se rieran de mí. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Ten gracias a su nombre, porque su ira dura un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde y por la mañana el jubiló. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda, convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré, por eso, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno multiplica fiel a tu palabra la descendencia que aseguraste a la fe de nuestros padres y aumenta con tu adopción. Son los hijos de la promesa, para que tu iglesia vea en qué medida se ha cumplido ya cuanto los patriarcas creyeron y esperaron. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos, por favor. Gracias. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Esto dice el Señor. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Señor. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Tú eres conocido. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Colóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese el Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes. Y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. 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 El Señor es mi Dios y Salvador Den gracias al Señor, invoquen su nombre Cuenten a los pueblos todas las hazañas del Señor Proclomen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y Salvador Alaben al Señor por sus proezas Anúncienlas a toda la tierra Griten, jovenosos habitantes de Sion Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, Esperanza Única del Mundo Que anunciaste por la voz de tus profetas Los misterios de los tiempos presentes Atiende los deseos de tu pueblo Porque ninguno de tus fieles puede progresar en la virtud Sin la inspiración de tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Del libro del profeta Barú Escucha Israel, los mandatos de vida Presta oído para que adquieras prudencia ¿A qué se debe, Israel? Que estés aún en país enemigo Que envejezcas en tierra extranjera Que te hayas contaminado por el trato con los muertos Que te veas contando entre los que descienden al abismo Es que abandonaste la fuente de la sabiduría Si hubieras seguido los senderos de Dios Habitarías en paz eterna Aprende donde está la prudencia La inteligencia y la energía Así aprenderás donde se encuentra el secreto De vivir larga vida Y donde la luz de los ojos y la paz Quien es el que halló el lugar de la sabiduría Y tuvo acceso a sus tesoros El que todo lo sabe, la conoce Con su inteligencia la ha escudriñado Su inteligencia, el que cimentó la tierra Para todos los tiempos Y la pobló de animales cuadrúpedos El que envía la luz y ella va La llama y temblorosa le obedece La llama los astros que brillan jubiloso en sus puestos de guardia Y ellos le responden Aquí estamos y reflujen gozoso Para aquel que los hizo Él es nuestro Dios y no hay otro como Él Él ha escudriñado los caminos de la sabiduría Y se la dio a su hijo Jacob A Israel, su predilecto Después de esto Ella apareció en el mundo Y convivió con los hombres La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios La ley de validez eterna Los que guardan vivirán Los que la abandonan morirán Vuelvete a ella, Jacob Y abrázala Camina hacia la claridad de su luz No entregues a otro tu gloria Ni tu dignidad A un pueblo extranjero Bienaventurados nosotros, Israel Porque los que agrada al Señor Nos ha sido revelado Palabra de Dios Y abrázala Tu tienes, Señor Palabras de vida eterna Todos Tu tienes, Señor Palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta Del todo y reconforta el alma Inmutables son las palabras Del Señor Y hacen sabio Al sencillo Tu tienes, Señor Palabras de vida eterna En los mandamientos Del Señor Hay rectitud Y alegría Para el corazón Son la luz Los preceptos Del Señor Para alumbrar El camino Tú tienes, Señor Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna La voluntad de Dios Es santa Es santa Y para siempre Estable Los mandatos Del Señor Son verdaderos Y enteramente Justos Tú tienes, Señor Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna Y más dulces Y más dulces Que la miel De un panal Que gotea Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna Tú tienes, Señor Palabras de vida eterna Oremos Oremos O Dios que sin cesar Haces crecer a tu iglesia Agregando a ella nuevos hijos Defiende con tu constante protección A cuantos purificas en el agua del bautismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tenga la bondad de sentarse, por favor Del libro del profeta Ezequiel En aquel tiempo Me fue dirigida la palabra del Señor En estos términos Hijo de hombre Cuando los de la casa de Israel Habitaban en su tierra La mancharon con su conducta Y con sus obras Como inmundicia Fue su proceder Ante mis ojos Entonces Descargué Mi furor Contra ellos Por la sangre Que habían derramado En el país Y por haberlo profanado Con sus idolatrías Los dispersé Entre las naciones Y anduvieron errantes Por todas las tierras Los juzgué Según su conducta Según sus acciones Los sentencié Y en las naciones A las cuales se fueron Desacreditaron Desacreditaron Mi santo nombre Haciendo que de ellos Se dijera Este es el pueblo Del Señor Y ha tenido que salir De su tierra Pero Por mi santo nombre Que la casa de Israel Profanó Entre las naciones A donde llegó Me he compadecido Por eso Dile a la casa De Israel Esto dice El Señor No lo hago Por ustedes Casa de Israel Yo mismo Mostraré La santidad De mi nombre Excelso Que ustedes Profanaron Entre las naciones Entonces Ellas Reconocerán Que yo Soy el Señor Cuando por medio De ustedes Les haga ver Mi santidad Los sacaré Los sacaré A ustedes De entre las naciones Los reuniré De todos los países Y los llevaré A su tierra Los rociaré Con agua pura Y quedarán Purificados Los purificaré De todas Sus inmundicias E idolatrías Les daré Un corazón Nuevo Y les infundiré Un espíritu Nuevo Arrancaré De ustedes El corazón De piedra Y les daré Un corazón De carne Les infundiré Mi espíritu Y los haré Vivir Según Mis preceptos Y guardar Y cumplir Mis mandamientos Habitarán En la tierra Que di A sus padres Ustedes Serán Mi pueblo Y yo Seré Su Dios Palabra De Dios Palabra De Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Mi alma Tiene Seg de Dios Seg del Dios Vivo Cuando entraré A ver el rostro De Dios El rostro De Dios Vivo Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Desahogo Mi alma Contigo Como marchaba La cabeza Del yugo Hacia la casa De Dios Entre cantos Y júbilos En el bullicio De la fiesta Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Envía Envía tu luz Envía tu luz Y tu verdad Que ellas me guíen Que ellas me guíen Y me conduzcan Hasta tu monte Santo Hasta tu morada Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca A ti Mi Dios Oremos 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 O Dios Poder inmutable Y luz sin ocaso Mira con bondad A tu iglesia Sacramento De la nueva alianza Y según tus eternos designios Lleva a término La obra De la salvación Humana Que todo el mundo Experimenta Y vea Como lo abatido Se levanta Lo viejo Se renueva Y vuelve A su integridad Primera Por medio De nuestro Señor Jesucristo De quien Todo procede El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Por los siglos De los siglos Glorificamos a Dios Cantando todos Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Pajan los hombres Paz De buena voluntad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Por tu inmensa Gloria Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios En el cielo En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Paz De buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo Hijo del Padre Hijo del Padre Tu que quitas El pecado De piedad De nosotros Tu que quitas El pecado De piedad De nosotros Gloria a Dios En el cielo En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Paz De buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Paz De buena voluntad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Paz De buena voluntad Oremos Oh Dios Que iluminas Esta noche Santa Con la gloria De la resurrección Del Señor Aviva en tu iglesia El Espíritu Filial Para que renovados En cuerpo Y alma Nos entreguemos Plenamente A tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Tenga la bondad De sentarse Y escuchemos Con mucha atención La palabra De Dios De los siglos De los siglos De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque, si hemos estado íntimamente unidos a Él, por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado. Pues, el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues, sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muerto al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, eterna es su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Mejor es confiar en el Señor que fiarse de los hombres Mejor es apoyarse en el Señor que confiar en los inteligentes Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Gracias, Señor! 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 Bienvenidos a este día sábado de gloria, sábado en el Señor. Tenemos varios signos en la iglesia, la imagen de Jesús resucitado y arriba dice Cristo, Cristo, Aleluya. Tenemos al resucitado en medio de nosotros, tenemos aquí adelante el sirio pascual, la luz de Cristo. De ahora en adelante este sirio tiene que encenderse, siempre debe estar delante de nosotros. Tenemos más adelante el agua con la que vamos a bautizar. A ver, los catecúmenos que vamos a bautizar, a ver, levanten la mano los que vamos a bautizar. Allá están los muchachos jóvenes y adultos que vamos a bautizar en este día con sus padres, con sus padrinos. Y bueno, nos alegramos en el Señor en este día. Hemos vivido y hemos escuchado la historia de la salvación desde el libro del Génesis. ¿Se recuerdan la lectura o la leemos de nuevo? ¿Recuerdan todo, verdad? Desde el libro del Génesis, la salvación, la huida de Egipto, las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros, los cristianos, tenemos algo que se llama la historia de la salvación, como Dios nos salvó. Y hoy el Evangelio de este día, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, nos muestra la resurrección, la resurrección de Jesús, la resurrección de Jesucristo. A ver, ¿quiénes estaban ahí cuando Jesús resucitó? No, ya llegaron después. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes estaban? Los soldados. Y los soldados eran bien guapos y valientes, lo crucificaron. Y dice la Biblia, que cuando llegó el ángel del cielo e hizo el terremoto, ellos se quedaron como muertos. Se asustaron. Ante la presencia de Dios, ante la presencia del Señor, nosotros nos atemorizamos. Besamos, nos asustamos. Por ejemplo, pregúntele a los lectores a ver si estaban asustados cuando estaban leyendo. Ahorita que vayan a pasar los bautizados, pregúntenle si no le da miedo. O cuando se van a casar en el matrimonio, pregúntale a los esposos a ver si no le da miedo. O el padre cuando va a predicar, pregúntele a ver si no le da miedo. O cuando el músico va a cantar, pregúntele. O al mismo camarógrafo, pregúntele a ver si no le da miedo. Ante la presencia de Dios, el ser humano se asusta, se atemoriza, le da miedo, le da pavor. Ahora, bajó el ángel y después, ¿quiénes llegaron? Ahora sí, ¿quiénes llegaron al sepulcro? ¿Quiénes llegaron? Llegaron las mujeres. Una llamada, María Magdalena. ¿Y qué iba a hacer María Magdalena? A embalsamar el cuerpo de Jesús. Y cuando María Magdalena se dio cuenta de que el sepulcro estaba abierto, se asustó. Fue a preguntar y el ángel le dijo, mujer, ya Jesucristo ha resucitado. No lo busques en el sepulcro, ha resucitado. Se ha levantado, ha cumplido su promesa. ¿Y qué le dijo? Vaya a decirle a mis hermanos que suban a Galilea. Y María Magdalena salió en el carrito de San Fernando, pero un poquito a pie y otro caminando, corriendo con todo y fue a contarle a sus discípulos. La alegría de María Magdalena por encontrar a Jesús resucitado fue grande. Y esos discípulos que estaban bien asustados, cuando oyeron que Jesús había resucitado, ¿creyeron o no? No creyeron. Esto lo vamos a ver días después y vamos a ir escuchando. Que Jesús se les tuvo que aparecer. Estaban asustados. María Magdalena les dijo y se quedaron confundidos y no entendían nada. Miren cómo dice Mateo, capítulo 28, versículo 1. Presten atención. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado... ¿Transcurrido? Transcurrido. ¿Después del sábado que viene? ¿Por qué los católicos celebran el domingo y no guardan el sábado? Porque Jesucristo resucitó el día primero de la semana. ¿Y cuál es el primero de la semana? El que está después del sábado. ¿Y cuál es ese día? El domingo. Por eso nosotros guardamos el domingo. Y por eso los domingos nosotros celebramos la Eucaristía. Vamos a la misa y participamos de las cosas de Dios. Hay unos que guardan el sábado y hacen sus celebraciones el sábado y señalan al católico. Dicen, ustedes los católicos guardan el domingo y el que manda a guardar la Biblia es el sábado. Ya va. Cristo resucitó un día domingo. Por eso en la iglesia católica guardamos el día domingo. Que no se trabaja, que se debe descansar, que se debe ir a misa, pero hay gente que el domingo ni a misa va. ¿Ustedes sabían que no ir a misa el domingo es pecado mortal? Sí. Y hay algunos que no van. Ustedes sí porque vinieron, pero otros, otros por allá. Que no van a misa y cometen pecado mortal porque no guardan el día del Señor. Trascurrido el sábado, oigan. Al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es ese día? El domingo. Escuchen. María Magdalena y la otra María. Se fueron María Magdalena y la otra María. Oigan. Fueron a ver el sepulcro. ¿Fueron qué? A ver el sepulcro. ¿Qué fueron a ver? El sepulcro. Las mujeres no esperaban encontrar con Jesús. Las mujeres se esperaban encontrar con Él. Sepulcro. Recuerden que ellos embalsamaban el cuerpo. Le colocaban vendas. ¿Se acuerdan de Lázaro? Se levantó y estaba amarrado. No se miraba. Ellas se fueron a encontrar, a ver al sepulcro. ¿Qué hay en el sepulcro? ¿Qué hay en el sepulcro? Muertos. ¿Qué hay dentro del ataúl? ¿Y qué es el muerto? Podredumbre. Mal olor. ¿Qué es el muerto? Cosa que no podemos aguantar. ¿Qué esperaban ellas encontrar? ¿Qué esperaban ellas encontrar? Un muerto. Podrido. Murió. Viernes. Tres de la tarde. Pasó el día. Sábado. Y vino el día. Un muerto. Después de tres días, ¿cómo huele? Bien feo. Bien mal. Y dice la Biblia que María Magdalena y la otra María, ¿dónde fueron? Al sepulcro. ¿Y qué esperaban a encontrar? Podredumbre. Un muerto. Y escuchen. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor, bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba. Había algo que tapaba el sepulcro. ¿Y qué era? Una. O sea, que María Magdalena no podía ingresar y la otra María tampoco, porque había algo que no le permitía ver a Jesús. ¿Y qué era? Una piedra. En español, se los explico. A veces las piedras son los pecados que no nos dejan ver a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan algún pasaje así donde hable de piedras? ¿Se acuerdan? Las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Jesús? Jesús, haz que estas piedras se conviertan, las piedras se comen, y el diablo quería que Jesús se comiera las piedras. Las piedras en nuestras vidas hay que quitarlas. Y para quitar las piedras necesitamos la ayuda. O sea, que si usted por sus fuerzas quiere dejar de ser chismoso o chismosa, ¿lo puede hacer solito? No. Esa piedrita del chisme se quita, ¿cómo? Con la ayuda. Con la ayuda. Ahora entienda, porque usted no es chismosa todavía, porque no la ha pedido a Dios. El aguardiente. Esa piedra de la borrachera del aguardiente, del vicio, ¿se quita solita? No. Se necesita la ayuda de, ¿quién? De Dios, de un ángel de Dios. Por eso es que hay gente que por más que quiere no puede lograr quitar la piedra del aguardiente. La piedra de, por ejemplo, de la infidelidad. Los cuachos, los cuernos, ¿se quitan solito? Usted le dijo a su esposo, mire, ya, déjeme montar cacho. Y dijo el esposo, sí, mi amor, ya. ¿Se quita, sí? No. ¿Se necesita la ayuda? ¿Cómo se quita la piedra? Con la ayuda. Dios. Si usted lo intenta por sí solito, ¿va a lograrlo? No. María Magdalena fue al sepulcro y vino un ángel y quitó la piedra. Y si quitaba la piedra, ¿quién estaba adentro? Jesús. Pero ya estaba resucitado. No estaba podrido, no estaba muerto, se había levantado. María Magdalena no se esperaba encontrarse a Jesús resucitado. Escuchen. Y se sentó encima de ella. Miren, miren los guapetones, miren, miren los guapetones, oigan. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias. Los guapetones, ¿lo qué? Atemorizaron. ¿Lo qué, lo qué, lo qué? Los guardias. Eso no es ahorita, eso es siempre. Los guardias. Atemorizados. Los guardias. Atemorizados. Estaban. Atemorizados. Como pañal de bebé. Asustados. Atemorizados. Ante él. Se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Se pusieron. A temblar y se quedaron como muertos. En español. Los guardias eran aquellos enemigos de Cristo. Los guardias eran aquellos que rechazaron a Cristo. Los guardias eran aquellos que se pusieron en contra de Cristo. Y cuando el ángel del Señor se vino, uno solo. Un solo ángel. Ellos tenían armas. Tenían, ¿se acuerdan? Fueron los sumos sacerdotes y le dijeron a Pilato. Nosotros nos recordamos que él había dicho. Dios que iba a resucitar. Manda a los guardias que lo cuiden. No sea que lleguen los discípulos. Se roben el cuerpo. Y después digan que ha resucitado. Pues entonces, ¿qué les mandó Dios? Un angelito. Uno solito. Agarró y movió la piedra. Y cuando los soldados que eran guapetones le escupieron, le dieron bofetada. ¿Se acuerdan? Lo empujaron, lo crucificaron. Vieron al ángel de Dios. ¿Qué hicieron? Se asustaron. Se atemorizaron. En español, si ustedes y yo andamos con Dios. ¿Se acuerdan que de niño nos enseñan que tenemos un ángel de la guarda? ¿Se acuerdan? Y rezamos la oración como dice. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, porque sin ti me perdería. Si nosotros tenemos al ángel de Dios a nuestro lado, ¿nos pueden hacer daño? ¿El sepulcro nos deja encerrado? ¿El pecado nos deja adentro? No. Podemos triunfar. Podemos vencer. Cristo resucitado nos dice a nosotros. Ánimo. Yo he vencido al mundo. Cuando tienes algún pecado, tienes algún vicio, Cristo resucitado nos muestra el poder, la gloria de Dios para poder triunfar, para poder gobernar, para poder dirigir, para poder salir del pecado. Si somos hijos de Dios, podemos triunfar con Cristo y resucitar con Él. Pero si nos quedamos en el sepulcro, nos quedamos encerrados, nos podrimos y no morimos. Los soldados se asustaron, llenos de temor y espantados. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, no teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. ¿Qué fueron a buscar las mujeres? No. ¿A dónde fueron las mujeres? El sepulcro. ¿A quién fueron a buscar? Muertos. ¿Y qué le dijo el ángel? No teman, ya sé por qué están aquí. No tengan miedo. Cristo, el que ustedes creían que estaba muerto, ha resucitado. Se ha levantado. Eso es lo que hoy recordamos. La triunfante resurrección de Jesucristo. Mire, yo mediante pronto vamos a ir a conocer, a ver la Tierra Santa y los que puedan van a verlo por YouTube, yo se los voy a mostrar. El Padre Humana fue y aquello es emocionante. Usted entró, ¿verdad? Al sepulcro para entrar hay una fila larguísima, eso es mucha gente. Aquello es impresionante casi, hay una fila casi de tres horas para poder ingresar de acuerdo cuando usted va, va mucha gente. Y hay una puertica como de aquí, aquí, pequeña. Y usted llega, ingresa, ahí no se pueden tomar fotos ni grabar, no se pueden, no lo dejan aún. Y usted tiene que estar calladito. Y hay un padrecito ahí, bien bravito, que si usted le porta mal, lo saca. Y cuando usted llega al sepulcro, aquí hay una especie de paredón. Y arriba en el techo, en la cúpula, hay un hueco por donde entra del cielo. Arriba hay otro techo y entra la luz. Ahí fue donde se apareció el ámbito. Y usted sigue caminando otro poquito y aquí, a mano derecha, hay una especie de silla o de mármol donde colocaron el cuerpo de Jesús, donde lo enterraron. Y usted llega allá en silencio, se arrodilla, le da un beso y sale. Mire, entrar en el santo sepulcro es algo extraordinario. Todas las personas que van a Israel quieren entrar allá. Y cuando María Magdalena y la otra María iban llegando, el ángel no las dejó entrar allá. Le dijo, Cristo ha resucitado. Para que no lo busquen allá muerto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que si ustedes y yo somos creyentes y somos cristianos, debemos tener la certeza de que Cristo resucitó. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? En el cielo. ¿Y a dónde nosotros debemos ir? ¿Quién quiere ir para el cielo? A ver, levante la mano. Nah, guará. ¿Todos quieren ir para el cielo? Bajen la mano, ve. El que quiera morir, levante la mano, ve. ¿Y nadie que quiere ir para el cielo? Cristo murió, pero Dios lo resucitó. Para ir al cielo hay que morir. Y nadie quiere morir, porque nos portamos mal, ¿verdad? Porque todavía hay piedras, porque todavía hay pecados. Miren, escuchen. Como lo había dicho, vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Vengan a ver el lugar donde, ¿qué? Tiempo pasado. ¿Lo habían? En un momento lo pusieron, ya no está ahí. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Y esa es la tarea para todos, para terminar. La tarea del cristiano es ir a decir, a hablar y a anunciar. ¿Cómo se transmite la fe? A través de la palabra. Si ustedes no anuncian a Jesucristo resucitado, si ustedes no anuncian al Señor, la fe se va apagando. Si ustedes la anuncian, la fe va creciendo. ¿Hay algún niño que vamos a bautizar? Por ejemplo, este niño que vamos a bautizar. El niño, venga para acá. ¿Cómo se llama usted? Santiago. Santiago, venga, pare de aquí, Santiago. Santiago, ¿usted sabe rezar? No, ¿verdad? No. ¿Usted sabe leer la Biblia? No. ¿Usted sabe, usted ya hizo la primera comunión? No. ¿Usted ya hizo la confirmación? No. Mire, Santiago en la fe está nuevecito. De paquete. ¿Quiénes son los que le van a enseñar a Santiago a rezar, a leer la Biblia, a ir a la misa, a comulgarse, a confesar, a la confirmación? ¿Quiénes son los que le van a enseñar? Mírenlos ahí, mírenlos ahí, mírenlos ahí. Los padres, mírenlos aquí están. ¿Quiénes son los padres? Los padres. ¿Y quiénes son los padrinos? Los padrinos. No crean que los padrinos son de adorno para la foto nomás. Los padrinos son para enseñarle al niño la fe. Gracias, Santiago. Vayan a decir, vayan a anunciarlo, vayan a decirle a los discípulos. María Magdalena, miren que las mujeres, el ángel sí escogió a alguien bien bueno para decir las cosas, ¿verdad? Las mujeres son muy conversadoras, ¿verdad? Por no decir chismosas, pero son conversadoras, ¿verdad? Y le dijo, vayan, 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 vayan. ¿Y qué hizo María Magdalena? Se fue. Y digo las cosas. Ahora, miren, miren para que vean cómo son las cosas. ¿Quiénes son los que más mantienen la fe? ¿Quiénes son los que más mantienen la fe? ¿Los hombres o las mujeres? Para la muestra un botón, levante la mano los hombres que vinieron a misa. Levante la mano. Sin miedo. Bajen la mano. Ahora, levante la mano las mujeres que vinieron a misa. Mire, para la muestra un botón, a la prueba de Renito. ¿Por qué Cristo tomó una mujer? No porque sea chismosa, no, por eso no. Tomó una mujer porque sabía que la mujer es para las cosas de Dios más dada. Porque sabía que para las cosas de Dios la mujer es más perseverante, más constante. Porque sabía que para las cosas de Dios las mujeres iban a proclamar y a predicar y a decir que a usted le digan, el muerto resucitó, ¿usted va a creer? ¿Qué va a estar creyendo usted? ¿Un muerto resucitó, ¿usted va a creer? No, pero la mujer sí lo creyó. Mire, María Magdalena no vio a Jesús. Y solamente le dijeron, Cristo resucitó y ella dijo, Nah, guara, ¿qué hago? Vaya a decirle al discípulo y salió corriendo. Y fue y le dijo, fue donde los hombres. A ver, cuando le dijo a los hombres, ¿le creyeron? ¿Qué dijo Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y en su costado no voy a creer. Y le dijo Jesús, venga, meta las manos, meta las manos aquí, Tomás, meta las manos aquí. La mujer creyó sin saber que Cristo había resucitado. Y cuando ella se fue de camino por los discípulos, Jesús se le apareció y le dijo, María, y ella se emocionó y se puso contenta. Cristo resucitado no lo podemos ver. Cristo resucitado no lo podemos observar. Pero lo creemos por nuestra fe. Así como María Magdalena, nosotros que podamos aumentar nuestra fe, que podamos creer en Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Gracias. Bueno, vamos a colocarnos de pie. Vamos ahora a la liturgia bautismal. Vamos a prepararnos para hacer el bautismo de estos niños y jóvenes catecúmenos en este día. Queridos hermanos, acompañemos en nuestra oración a estos catecúmenos que anhelan renacer a una vida nueva en la fuente bautismal y pidamos insistentemente todos juntos a Dios, nuestro Padre, que guíe y acompañe sus pasos hacia la fuente bautismal. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que con su poder santifique esta agua para que cuantos en ella renazcan por el bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de adopción. Vamos a escuchar ahora las letanías. respondemos Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. Santa Asperpetua y Felicidad, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, San Benito, Santo Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, santos y santas de Dios. Vamos a decir, líbranos Señor. Muéstrate propicio de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos Señor. Decimos todos, te rogamos, óyenos. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que regenere a estos elegidos con la gracia del bautismo, te rogamos, óyenos. Para que santifiques esta agua en la que renacerán tus nuevos hijos, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Que tu eficacia, Dios Todopoderoso y Eterno, se manifieste en estos sacramentos, obras de tu amor, que el espíritu de adopción descienda sobre los nuevos hijos que van a nacer de la fuente bautismal. Que tu poder dé eficacia a la acción de tu ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer la bendición del agua. Tenemos dos aguas, el agua común y el agua bautismal. Vamos a bendecir primero el agua bautismal. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para santificar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie en junto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado por el Juan, en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado de su cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de la resurrección mandó a sus apóstoles ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia unida en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el poder del Espíritu Santo, la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera el hombre viejo y renazca como niño a la nueva vida por el agua y por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten con él a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Manantiales bendigan al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer el bautismo. A ver, la primera fila se coloca allá. Por favor. Vengan para acá. Todos así como están, así. Viendo hacia acá, así como están. Tengan la bondad de sentarse los de atrás. Vamos ahora, queridos hermanos, a renunciar al pecado. Yo les voy a preguntar a ustedes las promesas bautismales que un día recibimos. Cuando yo les pregunte, ¿renuncian a Satanás? Van a decir, renuncie por usted, no por otro. Diga, sí, renuncio. Si usted renuncia por el otro y si el otro no quiere renunciar o no quiere, debe hacerlo por usted. Cuando yo les pregunte, ¿renuncian a Satanás? ¿Vamos a responder? Sí, renuncio. Le pregunto, sí, renuncio. Si le pregunto, ¿creen en Dios? ¿Van a decir? Sí, creo. Sí, creo. Queridos hermanos, padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, estos niños que han presentado a la iglesia van a recibir por el agua y por el Espíritu Santo una vida nueva que brota en el amor de Dios. Ustedes, por vuestra parte, deben esforzarse en educarlos en la fe de tal manera que esa vida divina quede preservada del pecado y crezca en ella día en día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su bautismo propio, renunciemos al pecado y confesemos nuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia. Les pregunto, hermanos, ¿renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renuncio. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, renuncio. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, renuncio. Bueno, vamos a colocarle ahora en el pecho el santo óleo. Vamos a colocarle a ellos, ahí como están, el Padre se va a acercar, les abotonan un poquito y les va a colocar el santo óleo. ¿Qué significa? Que ellos le pertenecen a Dios. El Padre se lo coloca ahí, no hay problema. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean templos tuyos y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Para que el poder de Cristo Salvador lo fortalezca, los unjo con el óleo de la salvación, en el nombre de Jesucristo Señor nuestro, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. A ver, papá, mamá, padrinos, le colocan la mano en el hombro al que vamos a bautizar y solamente inclina la cabeza y abajo se le coloca la poncherita y se le va a colocar el agua. Vamos. Carla Victoria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso para Victoria. Daiver, Daniel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso. Un aplauso para Daiver. Un aplauso para Daiver. Santiago Gabriel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aplauso para Santiago! Vamos ahora a colocarle a estas personas, a estos hermanos nuestros, el Santo Crisma. Que significa que le pertenecen a Dios y van a ser sacerdotes, profetas y reyes. Dios Todopoderoso Padre, Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los consagre con el Cristo, los consagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Decimos todos, Amén. Inclina la cabeza para que el Padre le coloque el Santo Crisma. Ahora vamos a colocarle las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas se las vamos a colocar y vamos a hacer la oración. El Padre le va a colocar la vestidura blanca. Si usted tiene el pañito, lo tiene. El Padre se lo coloca en la cabeza, por favor. A los ahijados, a los hijos y el Padre va a pasar colocándole a uno por uno. Niños, ya son nuevas criaturas y han sido revestidos de Jesucristo. Que esta vestidura blanca sea signo de su dignidad de cristianos. Ayudados por el ejemplo de los suyos. Consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Amén. A ver, las madrinas agarran la velita y la prenden del sirio, por favor. Y entre todos, con la velita encendida, agarran la velita para hacer la oración. Papá, mamá, padrinos, agarran la velita, todos, como una familia, por favor. Todos. Agarren la velita, por favor. Familia, reciban la luz de Jesucristo. A ustedes, padres y padrinos, le confío a acrecentar esta luz. Que vuestros hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz. Y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Amén. A ver, el bautizado, sopla la velita, la apaga, por favor. Esa velita está bendita, ha sido encendida del sirio pascual. La van a guardar. Si el niño se enferma o hay que hacer una bendición, una oración en la casa, se enciende. Si el brujo se las pide, no se las lleven, que para eso no es. Vamos a darle un fuerte aplauso a estos niños que han recibido el bautismo. A ver, los padrinos, le dan la bendición, le dan un beso y un abrazo de felicitación al ahijado. Vamos a hacer la bendición del agua común. Vamos a hacer la bendición del agua. Con esta agua vamos, de aquí vamos a llevar todos. El agua bendita, escuchen, escuchen, escuchen. No es para los brujos, no es para los hechiceros, no es para los magos y no es para las supersticiones. El que se lleve el agua para eso le va a ir muy mal, le va a ir muy mal. Para eso no es el agua. El agua va a ser para, si hay un enfermo, darle un poquito. Si se va a bendecir la casa, se le rocía un poquito. El agua bendita no es para superstición, no es para superstición. Vamos a bendecir el agua común. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre ustedes en memoria de su bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que experimentemos, fieles, el espíritu que hemos recibido. Señor Dios, escucha las oraciones de tu pueblo que velan en esta noche, en la que celebramos la acción maravillosa de nuestra creación y las maravillas aún más grandes de nuestra redención. Dígnate de bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella la sed del desierto. Por lo profeta la revelaste como signo de nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió con ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora en el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a bendecir la sal que vamos a colocar en el agua. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal. Del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo que la arrojase al agua para redimir su esterilidad. Concede, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla del agua y la sal, sea ahuyentado el poder del enemigo y nos proteja siempre la promesa del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es como un río, es la lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. El Espíritu de Dios está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. El Espíritu de Dios está aquí. Va bajando en ti, cayendo en ti. Soplando en ti, soplando en ti, ardiendo en ti. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, en este lugar consolar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. En este lugar, en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para guiar. Muévete en mí, muévete en mí, oh Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hechos de frutos y trigo maduros. Y está la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Oh Señor, pan y vino, pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre y para nuestro bien y de todas sus santidades. Oremos. Escucha Señor la oración de tu pueblo y acepta sus ofrendas, para que la nueva vida que nace en estos sacramentos pascuales sea por tu gracia, prenda de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en esta noche, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo, ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en lo alto del cielo! Santo, 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 es el Señor, santo, santo, es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en esta noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hermanos que hoy por medio del bautismo han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, Monseñor Eduardo Antonio Contreras Pernilla y los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz, ya va. Usted le va a decir al hermano, Cristo ha resucitado, y el hermano le va a responder, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado, de esa manera nos damos la paz. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, danos la paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Vas cantando alegres canciones, dime qué cantas, hermana mía, porque sé que la vida no muere, Jesucristo, hermano mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer, si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto me llena el corazón y desperta la alegría en todo mi pueblo. La muerte no es la última palabra y tampoco nuestra historia de sufrimiento ha resucitado, derrotó a la muerte. El que fue justificado, surgió triunfante como hombre nuevo, y su buena noticia va a acabar con los miedos, y su buena noticia va a acabar con los miedos. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. El dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer, si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Un canto de vida y libertad, resuena en nuestro pecho con gozo y fuerza. Dos brazos se ponen a luchar, creemos que la historia puede ser nueva. Renace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo. Jesús resucitó, el dolor y la muerte, las injusticias no han de vencer, si Jesús resucita otra mañana, pueblo querido, tú vas a ver. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado en un mismo sacramento pascual. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Le pido al Padre que me acompañe para impartir la bendición en este día. Vamos a inclinar todos la cabeza para recibir la bendición de Dios, pidiéndole a Él que con esta bendición bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestros hogares. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya. Amén.